Esta flor ya no sirva de abrigo, con óptica de brillo y alejo de coral Y al baile de las horas tranquila, los verdes de colores nos llena la patria En el mar la vida es muy hermosa, en el mar te quiero mucho más Con el sol, la luna y las estrellas, en el mar toda es felicidad La luna y las estrellas, en el mar toda es felicidad La luna y las estrellas, en el mar toda es felicidad La luna y las estrellas ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!